Mirá, hace cuatro días que se me fue, quiero que aparezca, estamos todos desesperados, no sé capaz que haya a quién recurrir, no sé dónde está, quiero que aparezca la nena, quiero que aparezca porque hace cuatro días que yo la estoy buscando por todos lados, no sé dónde está, no se sabe. ¿Cuándo fue la última vez? ¿En qué contexto? ¿Qué crees? Yo la última vez que la vi fue a las once y media de la mañana, de la noche del viernes, ella desapareció recién a las una y media de la madrugada, desapareció. ¿De tu casa? De mi casa, sí, de mi casa. ¿Se llevó un bolso? No, nada, 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 se llevó nada. ¿Había algo que, no sé, te da algún indicio en las últimas horas, de alguna comunicación, alguna pareja, algún novio, algún inconveniente familiar? No, es una nena normal, es un adolescente que tiene su picardía, tiene sus cosas, normal es ella. O sea, nosotros las tratamos de tratar bien y es como la adolescencia de ahora que es muy rebelde. Y no sé, yo quiero que aparezca, quiero que aparezca, que me digan menos que me llame, porque no me llama, que llama mi mamá, mi papá o mi hermano, que llame. Porque estamos desesperados. ¿Con ustedes? Sí, vive con nosotros, con nosotros, con mi casa vive. ¿Nunca había tenido ningún tipo de situación de irse de la casa o algo? Sí, hace como tres meses atrás hubo, pero ella volvió, eso fue volvió, pero eso no lo tenemos que contar, tenemos que contar ahora que está, hace cuatro días que está desaparecida. No hay nadie de la policía que se haya comunicado con vos, de la fiscalía que haya actuado. No, de la policía yo voy y me dice que el comisario me va a llamar, y se hace cuatro días. Me presenta allá, dice que está todo en la fiscalía. Mi número de teléfono es 317-8673 y mi celular es 155-312-385. ¿Recordás la ropa que llevaba puesta ella? No hay ningún bolso que se haya llevado. No, 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 yo no la vi cuando se fue, pero lo que yo creo que yo conozco la ropa de ella, ella está con un coso gris, una caperita gris, una calza media cremita y la zapatilla rosada y blanca. Lo único que yo no veo que no está en mi casa. No.